Hola, miren este es el punto que les quiero enseñar hoy este punto lo probé en esta lana y en estos ojos que están más gruesas también lo hice en este otro que está más delgadito lo ven? entonces acá no se distingue mucho porque son colores claros no sé si se notan ahí pero entonces yo pensaba mostrarles en este material pero veo que no se distingue mucho la diferencia de los colores así que lo voy a hacer en este color turquesa está más grueso, me gustaría que esto fuera más delgado pero es para enseñarles el múltiplo del diseño es de 8 más 1 o sea que aquí hay 3 veces el diseño o sea 3 por 8 es 24 más un punto de orillo o sea que en total hay 25 puntos aquí o sea que si ustedes van a hacerlo por ejemplo de 4 dibujos entonces sería 8 por 4, 32 más 1 o sea 33 puntos así más o menos para dar la idea de cómo tienen que montar los puntos ahora yo aquí he tejido una hilera del derecho y ahora toca la hilera del revés o sea la hilera del derecho es como si fuera la primera hilera no importa de lo que ya está hecho no importa porque siempre se empieza igual simplemente es una hilera del derecho el enleado del revés empieza el asunto como diría yo bien entonces voy a empezar para que vean que en el revés voy a tejer estos dos puntos los paso este lo tejo ¿no? revés y este, este punto para que quede así larguito como se ven estos de acá le doy dos vueltas uno y dos vueltas y acá voy a tejer tres revés uno dos y tres otra vez me va a tocar esta de las dos vueltas saco tres revés y del segundo el siguiente punto dos vueltas uno y dos y eso es lo que va a pasar toda la hilera tres puntos revés y otra vez el punto ahora miren que curioso siempre va a ser el mismo que se había usado ya antes para hacer el cruce ese bien entonces acá hice las tres revés y otra vez me toca hacer dos vueltas y otra vez uno dos tres y un punto de doble vuelta uno dos ya y así sigo toda la hilera uno dos tres y un punto de doble vuelta para terminar me van a quedar solo dos para tener orillo por eso al empezar también puse dos o sea que es uno que lo pasé y el otro que lo tejí fueron dos bien entonces ahora doy la vuelta y voy a tejer en el punto estos puntos ya todos van a ser con el blanco o sea me toca tejer con blanco ahora en el blanco va a ser punto Santa Clara miren es punto Santa Clara pero me toca empezar con el derecho si empiezo con el revés se van a ver unas rayitas de revés acá adelante así que siempre es bueno que se empiece con el derecho bien entonces voy a cambiar de color voy a empezar la lana blanca cuando yo empiezo con otro color si tejo el primer punto para que no se vea desnivelado eso bien entonces acá tejo uno dos al derecho y este punto que es de la doble lazada lo vuelvo a tejer lo paso no lo tejo pero lo paso así dándole las dos vueltas uno dos tres y acá también otra vez repasándolo así con su doble vuelta ahora yo podría soltarlo y dejarlo así pero saben que se va absorbiendo dentro de más del tejido y va desapareciendo así que es mejor mantenerlo así con su doble vuelta entonces sigo tejiendo al derecho y ese punto no lo voy a tejer solamente lo paso y otra vez dejo tres derechos y otra vez lo paso dándole su doble vuelta y aquí estoy terminando la hilera y siempre dándole su doble vuelta entonces la primera fue una que yo tejí al derecho la segunda fue la que tejí al revés dándole doble vuelta al punto esta es la tercera hilera que se teje cambiando de color tres al derecho y un punto pasando envuelto como está de las dos lazadas ok entonces aquí termina la hilera y esta fue nuestra tercera hilera bueno ahora sí que me voy a la cuarta hilera para irme a la cuarta hilera estos puntos ahora sí voy a tejerlos al derecho porque tengo que hacer santa clara entonces este punto lo paso este punto lo tejo al derecho al pasarlo también lo paso como si fuera a tejerlo al derecho ahora voy a atar la lana para adelante solo con el fin de pasar este punto porque si la dejo allá atrás me va a quedar una raya acá y va a tapar a este punto estirado va a ser un punto estirado finalmente regreso la lana hacia atrás para poder deshacer estos tres siguientes al derecho ahora otra vez traigo la lana para adelante paso esta lana azul este punto azul y ahora regreso esta lana adelante para hacer otra vez tres derechos entonces aquí están los tres derechos otra vez la lana para acá adelante paso el punto este con su doble lazada regreso atrás y otra vez los tres al derecho esto es lo que se va a hacer toda la hilera traigo adelante le doy las dos vueltas regreso atrás y tres derechos ahí está y regreso atrás y dos tres derechos uno dos tres bien entonces ya terminé la hilera y esta fue mi hilera cuatro verdad entonces ahora vamos a ir por el derecho a la hilera cinco bueno voy a empezar la hilera cinco para la hilera cinco voy a hacer como la hilera tres voy a tejer estos dos al derecho pasar este tejer tres tres al derecho pasar este turquesa y otra vez tejer los tres al derecho o sea que estoy tres al derecho y pasar el punto turquesa con su lazada por doble vuelta así voy a tejer hasta el final de la hilera esta es nuestra hilera cinco les quiero recordar es que cuando se hace este punto no me llevo la lana para adelante solamente se queda atrás porque no va a estorbar al punto este que pasamos de frente así que ni tampoco lo tengo que traer para adelante de atrás nomás se puede quedar porque voy a seguir tejiendo al derecho ok entonces aquí voy a pasar esto o sea que ya les digo la lana no la tiene que traer adelante como el caso en que se teje en el lado del revés de la labor o sea que ahorita aquí estoy en el lado del revés de la labor y aquí si vamos a hacer otra vez estos dos puntos al derecho claro el primero siempre lo paso pero como si fuera tejer al derecho ahora traigo la lana para adelante y vuelvo a pasar este punto uno con su doble vuelta regreso para atrás y vuelvo a tejer al derecho o sea esta hilera va a ser igual que la cuarta pero es nuestra hilera número 6 o sea que aquí voy a repetir esta hilera como hicimos en la hilera 4 3 derechos y pasar a este punto turquesa bien entonces aquí estoy al final miren solamente me falta hacer estos dos al derecho y terminé esta hilera bien esta es la hilera sexta vámonos ahora para la hilera séptima que ahora sí que vuelvo a regresar con el color turquesa y dejo el blanco bien entonces ahora con la turquesa voy a tejer los dos derechos y miren aquí se cruzó así que aquí no voy a cruzar sino que voy a cruzar acá porque este cruce se va intercalando uno es toca acá y el otro es toca allá así que ahorita nos va a tocar el cruce aquí de tal manera que este solamente lo voy a tejer recto así que ahora sí lo voy a soltar y lo voy a tejer de a uno así simple así recto porque este tiene que ir recto no tiene con quien cruzarse así que se va recto y ahora tejo tres derechos uno dos tres voy a botar este punto y voy a pasar estos tres para botar al otro también ya los boté y regreso estos tres acá y voy a agarrar a este punto que tiré lo voy a agarrar para tejerlo aquí lo voy a poner acá fíjense bien de que quede recto que no vaya que se vean los dos paralelos hacia el punto que no esté torcido entonces ahora tejo este punto al derecho así que aquí ya cruzó estos tres al derecho también uno dos tres y ahora sí voy a recoger a este lo recojo para tejerlo tengo que ponerlo que quede recto que no quede torcido ya entonces aquí lo tejo al derecho y aquí está ya el cruce como lo ven ustedes esto es lo que va a pasar bien entonces ahora me toca tejer tres derechos porque en esta parte no toca cruzar y vuelvo a hacer un cruce aquí por eso es que se ve que están intercalando este es como la hilera que está acá o sea que hice dos cruces y acá queda así llanito y bien y queda un recto por los costados y entonces ahora voy a volver a hacer lo mismo tiro este y paso estos tres tiro el otro regreso a los tres allá al lado izquierdo la mano izquierda y ahora agarro este lo estiro y lo tejo lo tejo en este lado ya está y ahora voy a tejer a estos tres uno y no se preocupen de que queda volando el punto porque no se desteje ya que fue muy largo ¿verdad? y además es de una hilera muy atrás bien entonces ahora voy a agarrar a este punto a ver tiene que verse que está derechito que no se ve el punto torcido no este lado está ahí está bien entonces acá tejo un punto tiene que verse derechito ¿verdad? no se tiene que ver como torcido no así derechito bien entonces acá ya está otra vez el otro cruce y me toca hacer tres derechos tres y este punto que quedó solo porque no alcanza para hacer el cruce y los dos de orillo ahora la siguiente hilera voy a empezar como la que hice acá que le tengo que dar vueltas entonces dos revés y este que es el punto que se ve largo este es el que se va a usar para volver a hacer lo mismo entonces este es el que le hago de las dos vueltas uno dos tres y aquí otra vez el punto de las dos vueltas uno dos tres y el punto de las dos vueltas entonces esta va a ser como la segunda de la siguiente parte pero viene a ser la hilera siete ocho la hilera ocho bien entonces aquí otra vez tres revés y el punto este que se agarra dando dos vueltas aquí está y le voy a dar las dos vueltas ahí y así voy a terminar de hacer la hilera bueno la hilera que hemos terminado fue la hilera ocho así va a ir creciendo el punto o sea que estamos haciendo nuevamente el punto y va a ser estas dos de acá que va a haber otra más con el cruce pero como se intercala todavía lo tengo que explicar para que se puedan orientar de cómo van a hacer al repetir ok entonces ahora me toca hacer con el blanco nuevamente y voy a hacer lo mismo o sea empiezo esta es como la hilera tres que se hace dos derechos y el punto queda dos vueltas ahora son tres uno dos tres y el punto queda dos vueltas que se pasa sin tejer uno dos tres y otra vez el punto sin tejer que se pasa y así y sigo tejiendo al derecho así voy a terminar la hilera bueno esta hilera que hemos hecho ya sería la hilera nueve porque la última de estas blancas de acá fue seis esta de acá que se fue toda al derecho siete esta con la doble lazada ocho y ahorita estamos haciendo esta hilera blanca que viene a ser la hilera nueve porque eso va a ser más hileras todavía para repetir ya que como les digo vienen intercalados así que ahora me toca tejer con el blanco haciendo el punto Santa Clara entonces aquí voy a hacer los dos derechos uno lo paso el otro lo tejo y estos los paso sin tejer solamente dando vueltas y revés atrás para hacer otra vez mis tres derechos uno dos tres paso para adelante te doy las dos vueltas y ya atrás uno dos tres y otra vez ya está así voy a tejer la hilera hasta el final entonces ya hemos terminado esta hilera del revés que esta fue nuestra hilera 10 o sea esta fue que terminamos nuestra hilera 9 y esta es nuestra hilera 10 ahora empezamos con la hilera 11 la hilera 11 empieza igual que la hilera 9 o sea tejo dos derechos o sea paso el primer punto paso este punto de la doble vuelta y otra vez tejo los tres derechos como en la hilera anterior paso este punto de la doble vuelta paso este punto de la doble vuelta tres derechos y así voy a tejer toda la hilera bien entonces de todas maneras les recuerdo esta hilera es nuestra hilera 11 entonces ya terminé la hilera 11 así que me voy para la hilera 12 esta es la última vez que voy a tejer con la lana blanca en este grupo así que paso esta tejo las siguientes al derecho traigo la lana para adelante o sea que este es igual que la hilera 10 paso este punto y regreso la lana atrás y otra vez a tejer estos tres derechos o sea que ahorita voy a hacer con la lana adelante paso este punto de doble lazada y regreso atrás y tejo los tres derechos eso es lo que voy a hacer toda la hilera bueno terminé esta hilera que fue la del revés que fue la hilera 12 ahorita empezamos la 13 la hilera 13 va a ser como esta pero eso lo voy a alcanzar a hacer cruce porque es lo que va a hacer como lo que termina este punto y de ahí ya empieza la repetición o sea que ahorita lo que voy a hacer es tejer estos puntos uno dos y aquí voy a soltar este punto pasar un ratito los tres a la mano derecha soltar el otro punto de doble lazada de doble vuelta regreso estos tres puntos a la mano izquierda agarro el punto el segundo punto que solté del lado izquierdo y lo paso para tejerlo primero aquí está y ahora mejor hecho tejo estos tres puntos uno al derecho uno dos tres con el mismo color turquesa y ahora voy a agarrar el punto que al primer punto que solté y lo voy a tejer aquí al derecho y así va quedando cruzado o sea que miren que antes si se cruce acá ahora lo estoy haciendo de esta manera va a quedar intercalado bien entonces acá otra vez tres al derecho uno dos tres suelto este punto turquesa paso estos tres siguientes a la aguja derecha suelto estos y regreso los puntos para acá para la mano izquierda y voy a agarrar este el último que dejé para tejerlo o sea que estoy cruzando igual que los otros ahí está ahora tejo estos tres derechos uno dos y tres y recojo el punto que el primer punto que dejé y lo tejo entonces miren cómo van quedando ya los cruces estoy intercalando se acuerdan que al anterior dejé este recto porque estaba intercalando o sea quedó en otro sitio el cruce y ahora va a quedar ahora estos tres al derecho antes de pasar al siguiente cruce y ahora otra vez tiro esta paso estas tres ya tiro suelto la otra regreso estas tres a la mano izquierda agarro el punto que solté y entonces esto es lo que se va a hacer bien uno dos tres y ahora agarro el que está acá y los dos hasta aquí termina el punto o sea eso es como si fuera la hilera que pasé acá o sea justo esta hilera es como esta porque aquí está el cruce vea ese mismo cruce entonces la siguiente hilera es la segunda que yo les había estado mostrando al principio o sea la segunda hilera viene a ser esta donde dejé las cebras largas hice los puntos estirados esos puntos de doble vuelta vamos a decir así el nombre correcto entonces tejo los dos puntos revés y ahora otra vez saco este punto una dos vueltas y ya está y eso es lo que se va a repetir ahora o sea que ahorita estoy en la segunda hilera o sea y esta es la segunda hilera o sea que yo ya estoy repitiendo el punto a ver uno dos tres y otra vez el punto de las dos vueltas uno dos tres y el punto de las dos vueltas uno dos tres punto de las dos vueltas uno dos tres y el punto de las dos vueltas y así termino de hacer esta hilera dos tres y ya les digo esta fue como la hilera dos de cuando empecé el tejido bien entonces aquí están estos dos ya aquí está entonces la que tocaría ahorita sería la tercera hilera que es esta de acá que se teje en santa clara y se pasa o sea con el color blanco así y tejo otra vez una dos y paso el punto de doble vuelta yo estoy repitiendo ahorita esta es la tercera hilera uno dos tres y el punto de doble vuelta ya entonces yo creo que ya con eso lo pueden repetir si gustan pueden regresar al video hasta la hilera número este dos yo este he cambiado de programa así que por eso hay unos videos que no tienen escritos en la parte baja pero ya estoy aprendiendo así que espero ya poder ponerles los nombres de cada hilera en la parte baja para que ustedes puedan ubicarse en que hilera van ok entonces este es el punto espero que les haya gustado y bueno este es el punto lo bueno que tiene es que puede servir para mantas no tiene agujeritos como verán queda así no se enrolla este es bien nítido puede servir para niño o para niña según los colores que se empleen también para suéter u otras cosas bien entonces eso es todo por hoy en cuestión de puntos aquí lo tiene y nos vemos hasta un próximo video bye bye